¡Apártate de mí, Satanás! En el Evangelio de San Marcos y en el capítulo 8 Cuenta el evangelista que Jesús les dijo a sus apóstoles Tengo que ir a Jerusalén, allí voy a sufrir Me van a juzgar, me van a azotar Les contó seguramente todos los detalles de la pasión Todo lo que iba a sufrir Entonces, Pedro, que amaba a Jesús y porque lo amaba Se llevó a Jesús aparte y le dice Maestro, que no te pase tal cosa ¿Cómo es posible que tú, como eres de bueno Como haces tantas cosas ¿Cómo es posible que vayas a sufrir tanto? No, maestro, yo no quiero que te pase todo eso No sufras, maestro Seguramente que Pedro decía esto a Jesús porque lo amaba Claro, era su amigo, su íntimo Jesús lo había llamado Estaba con él Entonces, Pedro ya conocía quién es la bondad La delicadeza de Jesús Y no quería que sufriera Luego lo llamó por apartir Le dice que no te pase tal cosa Y se lo decía porque lo amaba No porque no lo amaba Todo lo contrario Perdón Para evitar que sufriera tanto Y como estaba en la mente del Padre Y Jesús quería ser la voluntad del Padre Y tenía que sufrir todo eso Entonces Jesús se voltea Furioso, enojado con Pedro Y le dice Apártate de mí, Satanás Porque tú No piensas como Dios Sino como los hombres Mira Mira Qué regaño el que se ganó Pedro ¿Por qué? Porque Pedro no quería que sufriera Era porque lo amaba Y Jesús se sintió ofendido De que le quitaron los sufrimientos Que él tenía que sufrir Según el deseo del Padre Y le dice, Satanás Apártate Tú eres para mí un estorbo, Satanás Estorbo, Satanás Esto me hace a mí Pensar ¿Y qué nos va a decir a nosotros? Si pensamos como piensa el mundo Como le acabo de decir a Pedro Porque tú no piensas como Dios Sino como los hombres Por eso eres un estorbo, un Satanás Tú piensas como piensa el mundo Tantas veces me has oído Esta idea Los que pensamos como piensa el mundo Y si a Pedro Para que no sufriera Jesús le dijo eso Satanás y estorbo ¿Qué nos va a decir A los que no defendemos a Jesús? ¿Qué nos va a decir A los que no hacemos nada por Jesús? Mira el capítulo 27 De San Mateo Donde habla Tuve hambre, me diste de comer Tuve sed, me diste de beber Venga a mí A mi cielo Venga El que no hizo nada No me diste de comer No me diste de beber Cuando yo estaba sufriendo Apártate Vete al fuego eterno A sufrir ¿A dónde lo mandó al infierno? ¿A dónde se van los que no hacen nada por Jesús? Al infierno se va Hermano Con senos Pidamos esta gracia De pensar con el pensamiento de Jesús Que tengamos la mente de Cristo Como dice San Pablo de los Corintios Que pensemos con su pensamiento Pidamos esa gracia Que no pensemos como piensa el mundo Y si alguien viene Nos viene a hablar con pensamientos del mundo Con cariño Con afecto Lo corrijamos No Con odio Ni con pelea Sino diciéndole Mire En la Biblia En el Evangelio Por esto Por esto Por esto Pero para que Dios No nos tenga que decir Después Apártate Satanás Eres un estorbo Para las almas Padre Por las llagas Por la sangre De tu Hijo Jesús Concedeme la gracia De pensar Con los pensamientos De tu Hijo Jesús Para tu gloria Para tu alabanza María Ruega por nosotros Bendiciones 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 Bendiciones